Ojo, te busco yo. Las doce torres, pues venga. Hostia, mola esta zona. Si, si, había unas ruinas ahí, pero ya ha pasado... A ver, ha pasado completamente, no sé. ¿Habrá algo? Cuando te están diciendo que es triángulo para salir de vehículo y que hay unas ruinas aquí... A ver que me encuentro. Igual no hay nada. No, no veo nada, eh. Tengo que poder subir de alguna forma. No veo nada por aquí, tío. Vale. Hemos cogido este tesoro que es... Una caja de tabaco... Sahuasa. Va muy bien. Tenía toda la pinta de que lo que había era un tesoro sin más. No, nada que valga la pena, pero el juego me estaba diciendo que me bajase. No, nada que valga la pena. Vamos a ver. Con nuestra suerte, ya verás como entra el volcán en erupción. No. Está apagando. Créeme, es lo primero que mire cuando vi que veníamos a un volcán. Eso, quiero decir al final de 4.4, ahora. Espera, azul. Estás diciendo que has hecho algo de investigación. Vas a ser siempre el sabero todo, chico. ¿Es por aquí o es por otro lado? No sé. Me parece que es por aquí, ¿no? A ver si no meto el coche en el agua. Parece que este es el final, ¿no? ¿No es para subir ahí arriba? No, parece que no. Vale, parece que puedo moverlo con el triángulo, ¿no? Sí, sí. ¿Esto para dónde es entonces? ¿Para esta zona? Parece que sí. A ver, aquí hay cosas que no hemos leído, ¿eh? Bueno, vamos a leer la nota. 12 de junio de 1702, Capitán Harrison. Han pasado tres días desde que su regimiento y usted partieron de donde hacia las torres, y nuestras esperanzas de que pueda encontrar y apresar al Capitán Avery han venguado tanto como nuestros suministros. El descubrimiento de esta guarida pirata tras años de pistas falsas levantó la moral de mis hombres, pero tras tres días en esta cueva húmeda, están inquietos y atemorizados. No quieren morir de hambre aquí, o peor, volver a Kings Bay con las manos vacías. Por tanto, contraviniendo sus órdenes, al alma tomaremos todos los suministros y el armamento que podamos cargar y partiremos hacia las torres. Allí, por la gracia de Dios, capturaremos a Avery y lo llevaremos ante la justicia. Allí, Dios mediante, nos reuniremos con usted. Teniente Servo. Cuarto Regimiento de Infantería con la Licencia de la Compañía de las Indias Orientales. Muy bien. Eh... Mira, porque hay cosas que no hemos visto. A ver. Sabe igual que en casa. Güey auténtico. Fastburger tiene un plato de barangas. Es que a ver. Surlio pidió. Ternera con arroz. Llamar a Elena. Pide la tarjeta telefónica. Vale. Diecisiete minutos. Nueve minutos. No sé qué es eso. Los minutos restantes que le quedan. Para llamar. Recibo alquiler del Jeep. No tiene seguro. Eh... Tarifa por servicios. AR. No sé qué son AR, la verdad. ¿Será la moneda de aquí? Supongo que sí. Bueno. Eh... Conductor principal. Victor Sullivan. Conductor 2. Nathan Drake. Sand Drake. El 3. Calco de moneda. Moneda sin valor. No es una moneda con valor. Es una moneda que marca la ubicación del volcán. O que dice el camino enseguida. Que hay un tesoro. Pero en serio. ¿Aquí no hay nada? No es por aquí. Ah, por hecho era por aquí. Aquí lo único que había era un tesoro. O sea, aquí no es porque si no estos se habrían mojado o algo. No os cogéis tanto, anda. Vale, parece que se puede seguir por aquí. No. Esto no había visto yo antes. Eso está cerrado. ¿Habrá que subir por aquí o qué? Esto parece prometedor. Vamos, vamos, chaval. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos ya por aquí. Ya por aquí estás sufriendo, eh. Vale, chaval. Vale, chaval. No nos hagas caer. Eh, tú. Ven despacio. Vale. Vale. incluso ahora que no eh pues entonces hemos parado simplemente para cogerte solos eh por aquí es, por aquí, tranquilo creo que le pillo el truco allá vamos uff, como ha derrapado ahí eh vale, y ahora que yo soy monos no son lemures, no? los de esta próxima de Agascar ¿de qué discutías con el fio del alquiler? ah, tu hermano insistió en un 4x4 con cabrestante así que pagaste el cabrestante pero no de suspensión, ya está eh, es importante fuera de la carretera podría llover ufff ufff eh, con calma chico están tirando el 4x4 eh bueno entonces, Nathan dices que Avery y yo creo que las piratas usaron sus tesoros y aparecieron aquí porque... porque eso quien sabe para protegerse las autoridades británicas iban sufriendo eso no ha sido yo con el jim este eso ha sido en real life I Y hasta aquí parece que ha llegado el trayecto ¿no? o quieres que siga subiendo por aquí Sí, era hora Bien La verdad es que mola la zona, ¿eh? Capitán del dragón abrasador, con base en Madagascar en los tiempos de Avery Entonces, Avery recluta a capitanes piratas ¿Para qué? ¿Como vigilantes? Eso no tiene sentido No, no lo tiene Bueno, puede que cada capitán estuviera a cargo de una torre y proporcionaba hombres Sea como sea, está claro que esta no será la última parada de nuestro viaje Bueno, parece que no es la última parada del viaje Pero sí, la última que podemos hacer con el coche ¿O qué quieres hacer? ¿Una cuerda para subir el coche? ¿O qué? ¿Sí, no? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo tirar esto? No sé, es que Parece que tengo que enganchar, ¿no? Pero Vamos a tirarnos por aquí Por el barro Hostia, tiene poco alcance esto, ¿no? A ver, suéltalo, suéltalo No, 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 suelta, suelta, suelta Vale, es esto lo que hay que enganchar Pero habrá que acercar Esto lo máximo posible Parece que esto es lo máximo que puedo No me deja bajarme así Vale, parece que esto es lo máximo que puedo ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¿Dónde vas? Lo que quiero es enganchar esto Vale Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Entiendo que vamos a llegar al árbol Joder, ¿por qué ahora tiene más alcance que antes? Pues no sé, ahora tiene el alcance aquí de la vida, vaya Venga, dale Eso deberías hacer Sí, sí, dale, ahora Bueno, parecía divertido Es más empinado de lo que parece Vale, ¿listo? Prueba a ver Vamos a intentarlo Espacio Espacio Ahí Listo Sabes, no sé de dónde ha salido No sé dónde estaba metido Pero vale Por aquí vamos a poder subir Wow Qué bueno esto, eh Chuyo, la verdad que sí Figura Vale Vale, ¿será por aquí? Sí, Víctor Sí, Víctor, la verdad es que Se podría operar un poquito Ojo Ya están aquí estos Yo sé ¿Qué tenemos? Militares curioseando Gente de la DIM Sí Hija de puta Parece que han encontrado Un viejo enclave Pero el equivocado, ¿no? Esa es la buena noticia O sea, que hay una mala La única ruta al volcán Pasa justo por donde están Hay que roberse Pero tenemos ventaja ¿Cuál es el plan? Seguirme a mí Me parece buen plan A ver, ¿qué hace? A ver, ¿qué hago? Se puede ver en planera este Me está saludado, hostia A ver, ¿cuál es el plan? El plan meterse a todos, hostia Parece que no es, ¿no? Venís conmigo Venís conmigo Sí, venen conmigo Supongo que el plan es matarlos No, hacer limpieza aquí Antes de seguir Pero, tío Somos tres Y no viene ninguno Aquí A matar al que Al que está aquí al lado Me voy a tener Me voy a tener Tío, nos matamos de arriba Cuántos van el metido La gente ha matado demasiado, ¿eh? Tío, tío, tío Bueno, no menos Vale, arriba Un muerto también Otro fuera No sé, ahora me he dado Al alguno con eso Voy a cubrirme No me quedan muchos barajeros Tengo la pistola Pero de la cara No me quedan muchas Voy a moverme Vale, fuera Voy a tener que ir a matar yo A todos, ¿verdad? Que había munición, tío Pilla, pilla, pilla Vale, salte aquí Y tenemos Tenemos cositas Venga, salte Se va listo Se va listo Pero cuántos quedan ¿Ya están? Tiene aquí el francotirador Igual me interesa, ¿no? Para buscar el vehículo Si hay que buscar el vehículo Es porque hay que seguir el vehículo Como ese vehículo Como esa moto Voy a pasar cada día No, creo que esa no es la de siempre Pero bueno Es una moto que molesta Al fin y al cabo Bien, vamos a por el vehículo Y... Y no sé Intentamos cruzar el puente Creo que hay que hacer esto Sí, bajarse el vehículo Y liarla Vamos, liarla Matarlo Vámonos Con el caminado es pecado Bien, el puente es... Por aquí Vámonos Dios, esos piratas Tienen problemas Con las infraestructuras ¿Y ahora cómo salimos? Vale, estoy viendo Que hay que enganchar El cabrestante aquí Bueno, espérate Hay que engancharlo aquí No me da por engancharlo más Sube, sube Ha atravesado el cable Pero no pasa nada Sí, queda otra Queda otra Que la tenemos aquí Vale Y con esto vamos a tirar el puente Y vamos a hacer que esté inclinado Y así podremos... Subir Vale, dale Listo Otra vez con el cabrestante Es útil, eh Yo no estaba en contra del cabrestante Sino de que nos engañen Bueno, ahora es que ha sido buena idea Sube, sube, sube Ahí está Bien Bien, bien Vamos a tirar esto, eh ¿No podrías hablar con ella Y convencerla de que contenga a sus matones? Sí, claro ¿Y si le prometemos una parte mayor que con Reyes? No, ella no funciona así Es... Fíjate Short Sí Van a por todas, eh Y está muy cerca de ese volcán Sí Sí Claro que tiene razón ¿Hay unas ruinas ahí? ¿Valdrá la pena investigar ese viejo edificio? No sé Vamos a verla Hasta ahí no puedo subirla sola No voy a subir al coche Y hay el coche ahí Claro, estaría bien Pero para eso tendría que poner el coche de frente Al menos así Vale Pues sí Habría que subir así ¿Y aquí? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? No me creo que haya subido hasta aquí para nada Es que no había subido aquí para nada Algo hay, no sé qué, pero... Trabuco Trabuco, a ver Sí, pero tampoco te creas Trabuco y un tesoro Es que Trabuco son solo dos balas, tío Es que dos balas no me renta El otro arma es esa que está chetadísima así Sí, pero el Trabuco es una recortada Es una renta Creo que una renta Vale, vámonos Eh, Sam Si no te importa que pregunte ¿Cómo pasabas el tiempo en la cárcel? Ah, yendo, sobre todo, ya sabes Había un guardia Supongo que la ni lastima Me sacaban libros A partir de acá ¿Te leías? Historia Especialmente todo un lugar Formado con Iberino Y a ver Si acaso Ya sabes Son más delitos Misiones Entonces han dormido a la carta Si tenías un guardia que te hacía favores ¿Por qué no lo usaste para avisarnos? No lo intenté Le pedí que enviara una carta No lo recorremos No la recibí Eso sería porque lo vio en el caño Y en una buena pelea No volví De la S guardia ¡Dios! ¡Fue Tengue! El caite Decidió alojarme Alcázar Eso no es un problema hecho ¡Uy! ¡Parece que Sormain ha encontrado algo! ¡Sue! ¡Aminoro! ¡Desde luego! Hay que bajar Hay que bajar y subir por aquí Ahora que lo piense Sí que traté con Alcázar Hace unas décadas Antes de conoceros a los dos ¿Por qué sigues conmigo? Bueno, pero no era el hombre que soy Aún andaba trepando por el escalajón criminal Por allí Y había su jefe unos grabados en madera Que saqué de Japón A él le iban las escopetas Alcázar era el intermedio ¿Cómo era? De voz calmada Pero intenso Como... Se pudiera estallar Bueno, no ha cambiado mucho ¿Verdad? Me dio la atención chicos No sé ¿Hay que bajarse aquí? Bueno Vamos a recoger una entrada del diario Así que sí Supongo que había que bajarse O aunque no tengo la obligación Pero podías bajarte ¿Torre de señalización? Puede ser Hay nada más ahí Se puede subir Bien, si se puede subir Subamos Algo ahora Hay un tesoro Es una moneda Es una moneda Que... Que no sé Estos dos se han bugueado aquí ¿Eh? ¿Qué os ríis? Sí, sí Subid Subid anda Que se está haciendo el cilipollas Es por aquí, ¿no? Sí Oye, los camiones esos que veíamos antes Han subido por aquí Sí Parece que aquí no hay nadie Puente elevadizo Bueno Si pones un puente elevadizo Es para que la gente no entre Para proteger al... Entra Especialmente Adelante, ¿eso es otro capitán o qué? Pues sí Ann Bonny Operaba en el Caribe Creía que había muerto en la cárcel Al menos eso es lo que nos dicen las historias Claro Pues otro capitán más Capitana Lo que había dicho va a verla Vale, pues otra capitana que aparece por aquí Voy a subir Probable que haya algún tesoro A ver Por aquí Pues por aquí Por aquí podemos ir tirando Vale, veré si hay algo por aquí Vale Vale, sí Veamos Vale Vale Dale caña Ojo Uy, creo que eso va a alertar a alguien Llámame, loco Estoy bien Sí Nos vemos así ¿Por qué me puedo agarrar aquí? ¿Para qué me puedo agarrar ahí? No lo sé, ¿y esta caja por qué? Ni idea No sé para qué es la caja Ni para qué me puedo agarrar allí Voy a pegarle un tiro a eso ¿Qué hay aquí? Nada, simplemente es para bajar, ¿no? Sí, simplemente es para bajar Lo que no sé es que están haciendo allí, tío Voy a ir para allá porque me ha parecido verlos aquí a bocón, ¿no? Vale, están con el coche Consejo, sí, sí, dame un consejo Anda, usa la caja para llegar al mecanismo del ponte de la badeja Es decir, que la caja hay que ponerla aquí Sí, es lo que estaba mirando, pero ahora mismo no tenía muy claro lo que tenía que hacer Estaba dando vueltas por aquí Sí, sí Sí, claro, sí Nosotros ahí, tranquilitos, ¿eh? No hay prisa Pues ahora, ¿quién me mata? Venga, hasta luego, uno menos. Si, claro que nos han visto. No pasa nada, no pasa nada. Contaba con que me viese. Hostia, se murió en todo eso. Tenemos al francotirador. Vale. A ver, ¿este de dónde sale? Gracias. Matarlo, por favor. ¿Lo matáis o qué? Tío, ¿hay dos personas ahí con él y no lo matáis? Creo que ahora se ha muerto. No se ha llevado ni uno, eh. No hay más. Qué raro. Los tiroteados eternos. Vale, una de 47 de momento pasando. Sí, igual disparo. Vale. Vale. Por lo menos. Ha caído. Ha caído uno. Y esta acaba de caer ahora. Y por detrás. Tío, viene todo el rato por detrás. ¿Por qué? Vale. No sé que estoy haciendo balas de más, pero es que... Me matan. Tío, es que... ¿Cómo no me van a matar si es que me están apareciendo por detrás todo el rato? Y estoy yo solo contra todos, tío. ¿A qué habré matado? Yo 15 y el resto a 3. O dos. Tío, es que vaya tela, de verdad, eh. Están apareciendo enemigos por detrás todo el rato. Mira quién está ahí. Ya, ya, ya veo que aquí llega. Vale, a ver si parece que estoy atrás del todo, que no me pueden venir por detrás. Parece. No quiero confirmar nada. Y estoy en la última esquina. Y estoy con los otros dos aquí. Es que no hacen nada, tío. No son capaces de matar a ninguno. Lo podría haber intentado marcar a esa. Es que, tío. Bien, Soli, bien. Vale. Muerto. Muerto y... A ver. Me hago un al lado. Por favor. Nadie es capaz de matar a ese hombre. Tío. Es que no son capaces de matar a los dos o tres que vienen por detrás. Por favor. Tan difícil. No me creo que sea tan difícil. Granada ahí, tío. Granada ahí y me olvido. No. No. Y me olvido. Vale, ojo. Se me ha colado a mí por tener que ir a matar a los otros. No por otra cosa. Uno menos. ¡Hombre! ¡Has matado a una! Se agradece. Que después de media hora todavía ha designado a matar a una. No sé si era el último. Pero yo ya me quedo sin francotirador y pillo el AK. Ya con esto la cosa cambia, eh. La cosa cambia que ahora si me vienen de cerca, me lo reviento. A ver. He visto uno allí y pensaba que estaba muerto sobre la valla. Pero no, no. Está vivo. El último. Sí, parece que han muerto, ¿no? Voy a ver si tienen munición por aquí. Voy a pillar la Rafika esta, eh. Que no han parado de verla. Espérate, espérate. Pillar la Rafika. Y ahora vámonos para allá. A abrir ese puente. Madre, mira la cantidad de enemigos, tío. Los tiroteos estos eternos que hay. Que se los pueden ahorrar, eh. Se los pueden ahorrar en parte. Pueden hacer más cortos, tío. Más reducidos. Con menos enemigos. O por lo menos con aliados que te ayuden. Porque estos no ayudan. Estos están pintados, tío. No está. Uno de 15, tío. Vale, vamos a... Tirar el puente abajo. He tirado por aquí. Ya, vamos. Vamos por allí. ¿Y subliva? Ha aparecido de la nada. Hay veces que aparecen de la nada, eh. Con Sam han pasado ya... Un par de veces por lo menos. Esto... Esto lo destruyo. Tira, 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 tira. Bueno. Eso del fin... Todavía queda, eh. Te digo yo que todavía queda. Queda bastante. Queda bastante todavía. No había. Esco, Celsicisviki, pero Ivery se gastó un montón de dinero en torres. No podía haber puesto un lavandería en casa. Llego de haber puesto un lavandería en casa. Y ya. A ver... Aquí hay que enganchar... Voy a mirar por ahí. Sí. Coge esto, no. Sí, vamos a llevarnos esto porque esto va a hacer falta claramente. Chicos, vamos a encontrarlo y apagar a este lunático y nos quedará desaparecido, confiad en mí. Sí, os pasará como siempre que te quedas sin tesoro y sin nada. La roca va a caer, ¿verdad? Sí, lo estaba viendo venir. Estamos a tope, estamos a tope. Pues no ha aguantado. No me deja... No me deja de saltar. Ojo. Ojo. Vale, parece que sí, parece que sí. Ha sido divertido, ¿no? Sí. Esto se lo cuento sí o sí a mi psicólogo. Esperad. ¿Tienes un bloqueo? No. Pero después de esto sí. Vamos, chicos, os estáis pasando. Tenía todo bajo conmigo. Claro que sí. ¿Y este puente? Tampoco se va a caer, ¿eh? Vale, sujetaos a algo. Joder, el puente, madre mía. Qué inestabilidad. Qué bonito cambio de ritmo. Sí. Está casi decepcionado. Casi. Aquí hay que bajarse. Ahora vamos a ver cómo entramos. Vamos a reservar nuestro tesoro. Sí. Bonita torre. ¿Habrá algo? No tiene pinta. Por ahí nada. Ahí hay una torre. Voy a mirar por el otro lado. Vosotros podéis buscar también, ¿eh? No solo yo. ¿Esto qué? A golpes. Y decís cómo se han entrado los sitios. A golpes. A ver qué tenemos aquí. Pues eso, bueno, no es. Porque si pegamos un tiro ahí se puede liar. Echa, pego un tiro ahí. Pensaba que abriría algo. Yo creo que no. ¿Esto qué es? Lo puedo coger. Lo puedo coger. Por ahí. ¿Qué puedo intentar destruir con esto? Entonces aparece ahí enfrente, quizá. Igual lo que hay que destruir es lo que hay aquí detrás. Sí. Eso ya tiene más sentido. Echamos un vistazo con esto. Cuidado. No hay nada. O sí. No hay nadie, mejor dicho. Cosas sí hay. Siempre hay cosas. Outro. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pasa. No hay nada. ¿Habrá algo por aquí? No hay nada. Así al priori no veo ningún tesoro. Bajemos Bajemos, bajemos Sí, están jugando a la vida, básicamente Pero todo el mundo sabe que aquí no va a haber nada Al menos no, de momento Lleva mucho para encontrar algo Hemos hecho más que empezar Oye, aquí tiene minta que va a haber cositas, ¿no? Algún acertijo Algo que hacer, algún puzzle Pero sola no estás Porque yo llenaré tu soledad Creo que lo llenaré por evitar que mi Bolsonaro es todo mayor